En una labor investigativa de las más técnicas y profesionales de los últimos años, liderado por la Fiscalía General de la Nación, por la Delegada para Finanzas Criminales y Lavado de Activos, con un equipo especializado de la DIGIL de la Policía Nacional, se logra la captura de Guillermo León Acevedo Giral, conocido como Memo Fantasma. Esta persona, señalada en el año 2006, por varios de los cabecillas de las autodefensas de Colombia, específicamente del Bloque Central Bolívar, por lavado de activos, que reposa precisamente esas declaraciones en la Delegada para las Finanzas Criminales. Es capturado, junto a su mamá y a su abuela, por delitos relacionados con las finanzas criminales y lavado de activos, el testaferrato. Hoy se le imputan cargos a partir del blanqueo de capitales por más de 54 mil millones de pesos, escondidos presuntamente en 46 bienes inmuebles. Fueron investigados agencias inmobiliarias, empresas de bioquímicos, empresas agrícolas, un gran trabajo investigativo de peritos y contadores. De igual manera, tiene un incremento injustificado de 17 mil millones de pesos. El concurso mejele y sucesivo de periódico de enriquecimiento ilícito y con concierto para la lectura grabada. Esta orden está debidamente firmada por un señor juez de la República. Esta orden se encuentra activa. Uno de sus derechos es tener conocimiento corto y el motivo de su pacto. Bueno, ya reconoce los derechos. Dentro de los derechos del capturado que le asisten a usted, usted tiene, pues, obviamente la reacción de comunicación, un defensor que tiene un defensor de confianza. Sí, yo estoy dentro de que voy a llamar a mi obra. ¿Cuando apenas lleguemos allá? Inmediato para que llegue. ¿Por qué? Aparte de su abogado le va a avisar a un hombre personal. No, no parece que es que lo abogado. ¿Qué pasa si está ahí, se le ve? ¿Qué pasa si está ahí, se le ve? ¿Se 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 le ve? ¿Puedes quitarle algo manual? ¿Puedes quitarle algo? Sí. ¿Puedo aportar? El enriquecimiento ilícito de particulares, el concurso homógeno y sucesivo con el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal. Ese sería el motivo. ¡Suscríbete al canal!